Lo de Bandana, Bandana porque era un público muy adolescente, ¿no? Claro, sí, obvio. Yo acababa de dejar la adolescencia y aparecía Bandana. Mirá vos. Dale, vos lo bailabas también. Qué malos que son los de control, ¿eh? ¿Por qué? Son crueles. No parezco como ellas. ¿Sabés quién estaba en Bandana? Corregime, Tommy, a ver si digo, claro, Gastaldi, que es la hija de el marido de Marcela Tiner. O sea, la hermanastra de Juanita Viale. ¿Hermanastra de Juanita Viale? Claro, claro. Sí, muy bien, rápido, muy bien. O sea, una acomodada. Es más, me parece que no lo sorprendí. Yo pensé que a Tato lo iba a sorprender, pero tenía muy claro. No, no, tampoco es que estoy desesperado por saber qué pasa con la bandana. Bueno, pero sabía. Bueno, querido, hoy vas a saber igual si qué pasa con la bandana. No estás desesperado, hoy te vas a enterar igual en tu programa. Vamos a enterarnos de todo lo que pasa con la bandana. Sí, señor. Bueno, en fin, a las redes sociales, escríbanos, muchos temas hoy, dale. Muy bien, ¿con qué abrimos, Tommy? ¿Con Rial? Ay, con lo de la mujer de Rial, que la condenaron. Otra vez, ¿no? Es una condena del INADI, del Instituto en Contra de la Discriminación, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ayer se dio a conocer esta condena por parte del INADI, una denuncia que había hecho un abogado en 2013, cuando se dieron a conocer unas declaraciones bastante explosivas, bastante polémicas de Silvia Dauro. Silvia Dauro es la exmujer de Jorge Real, es la madre de Rocío y Morena, las dos hijas que tiene por adopción Jorge Real. Y había tenido unas declaraciones, la verdad, muy polémicas, muy nefastas, que le había dado el Diario de la Nación a Fernanda Iglesias, en donde titulaba básicamente a sus propias hijas de ladronas. Dijo algo así como que, al ser hijas adoptivas, tendrían una tendencia a robar, que ella en su cuarto se tenía que encerrar porque tenía miedo a que la agredieran de noche. Unas declaraciones, la verdad, súper polémicas, súper nefastas, que finalmente el INADI... Bueno, estamos hablando de una mujer que evidentemente está medio chiflada. Bueno, la realidad es que la justicia le dio la tenencia a Real y por algo habrá sido, convivió con ellos. Las dos chiquitas de Real con Dauro en su momento son nenas adoptadas. Real sufrió mucho este tema a través de los medios también, ¿no? En su momento había dicho que le daba vergüenza ajena, la verdad, es que es como que conocimos... Empezamos a conocer la faceta más humana de Real, después, bueno, conocimos todo lo que tiene que ver con los romances. Pero primero me parece que el puntapié fue a través de abrir la ventana respecto de lo que pasaba a puertas adentro de su casa con sus dos hijas. Sí, al principio se hablaba mucho, obviamente, de una mala relación entre Jorge Real y Silvia Dauro, que fue el motivo, obviamente, de la separación. Luego, cuando fue pasando el tiempo, nos enteramos de estas atrocidades, ¿no? Que realmente Dauro se llevaba pésimo con sus hijas, que, fíjense, para que tenga las declaraciones que tuvo en el año 2013, evidentemente había una relación que no era muy buena. Y es así como un día las chicas, las propias chicas, agarraron todo el placar, se llevaron toda su ropa y fueron a la casa de Real y nunca más volvieron. ¿Y la condena de quién es, Tomi? Es del INADI, o sea que no es una condena de prisión, ni muchísimo menos, ni legal, porque la verdad que va a seguir todo como si nada, digamos. Pero es una condena más, a ver, para la sociedad, por sermoslo así, de alguna manera, ¿no? Porque Silvia Dauro va a seguir libre, no es una condena porque va a ir a prisión, pero bueno, es una condena que Dali INADI después de esta denuncia... Que intenta ser la leccionadora, digamos. Exacto, exacto. ¿Escuchamos, Tomi? Ayer habló Real. Sí, al respecto, ¿quieren escucharlo? Dale. Ayer, a ver, hace un tiempo, Silvia Dauro, quien era mi mujer, hoy estamos felizmente divorciados, hizo unas declaraciones televisivas donde no solo trataba a mis hijas de ladronas por ser adoptadas, en una transpolación extraña entre la dictadura, los desaparecidos y los bebés y los hijos adoptados. Una locura absoluta, que no solo dañó a mis hijas, fue mucho más allá y dañó a todos los hijos adoptados, dañó a todos los padres adoptivos, incluso hizo un daño importante a aquellos que tienen ganas de adoptar, que no es fácil. Un repudio generalizado, pero hubo una persona, Sánchez Calver Maten, Alejandro Sánchez Calver Maten, que tomó la decisión él de iniciar por su lado una denuncia ante el INADI. Y la verdad es que es muy duro, son nueve páginas muy duras, muy duras. Y lo importante de todo esto, porque habla de estereotipos de personas, habla de todo, la verdad es muy duro. Y al final, dice, por último, resulta importante destacar la gravedad del asunto, toda vez que la denunciada es una figura pública, ¿por qué figura pública? Porque es conocido, y madre de dos niñas que fueron adoptadas por ella y por quien fuera su marido al momento de la adopción. Y los comentarios fueron vertidos mientras hacía expresa referencia a sus hijas, agraviando, no sólo a personas adoptadas, sino a adoptantes y a personas que desean adoptar, sino también, y este párrafo es terrible, a sus propias hijas. Bueno, ahí estaba Real haciendo referencia ayer, ¿no? A lo resuelto por el INADI, Tomí. Sí. Exactamente. Recordemos, esta fue una entrevista que le dio Silvia Dauro a Fernanda Iglesias en el diario La Nación. Después lo que hizo Fernanda Iglesias fue dar a conocer el audio por todos los medios, que eso también trajo bastante polémica. ¿Por qué? Porque en ningún momento Fernanda Iglesias repreguntó o la cuestionó sobre los dichos que estaba diciendo en ese momento Silvia Dauro. Es por eso que también, la verdad, que le pegaron bastante a Fernanda Iglesias en su momento, porque en ningún momento cuestiona lo que dice Silvia Dauro en su propia entrevista. ¿Qué hace hoy la mujer de Real, la ex-mujer de Real? Yo creo que vive de todo lo que tenía Real, ¿no? Evidentemente, porque luego de la separación, ellos estaban casados, recordemos, después hubo una separación en donde el propio Real dice que le dio de todo, porque la verdad, cuando se separa, por ahí era lo que le correspondía, obviamente. La mitad, la mitad de los bienes. Exacto, era la mitad de los bienes, pero él dijo que le tuvo que dar incluso más para que se solucionara el tema del divorcio y se firmara más rápido, porque Silvia Dauro no le quería dar el divorcio. Ella compartía todos los negocios de Real y era la que le manejaba las cuentas. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, un tema que... Ahora, ¿qué tema este de volver a exponer el tema por parte de Real es volver a exponer a sus hijas? Sí, sí, ¿las chicas siguen siendo menores, Tommy? Sí, claro, Rocío y Morena son menores, el año pasado cumplió 15, la más chiquitita, la más grande creo que tiene, sí, 18, debe tener 17, 18, son menores todavía. Recordemos que toda la vida de ellas quedó expuesta después de esta situación, mucho antes de que Real, que ahora está con Agustina Kampfer, saliera con la niña Loli, cuando todo esto surgía, todo este debate que trasciende en los medios acerca de cómo una madre iba a hablar así de sus hijas, en ese momento las hijas decían, todavía me parece que ahí no estaba el divorcio, no había salido todavía el divorcio y Real empezó como a dejar que todo esto trasluciera. Él decía como que eran cura de sus hijas y de todo lo que sus hijas estaban sufriendo y las chicas mismas son las que decidieron irse a vivir con el padre. Exactamente. Porque al principio estaba como todo muy puesto en duda, bueno, un padre sale a cuestionar así, después el reportaje de Fernanda Iglesias que fue polémico porque no le repreguntó. Porque no le pregunté porque lo publicó, yo no publicaría esa frase. Y publicó los audios incluso, porque obviamente se graban las entrevistas para el diario y ella mandó los audios a todos los medios. Y ahí es como que todo el mundo tomó una postura, digamos, escucharla, a esta mujer hablando así. Claro, pero me pregunto si está bien que Real ahora le dé aire a esto, reflotando el caso, recordando el hecho, volviendo a exponer a sus hijas. Me parece que está todo el mundo pensando en Real y su exmujer y nadie piensa en las dos hijas. Es que él me parece que ya trascendió esa barrera de intimidad. Está bien, la de él, la intimidad de él que haga lo que quiera, pero no, no es lo mismo. La intimidad de las hijas es la intimidad de las hijas, no es la del padre. Está bien, estamos de acuerdo. Pero él, cuando fue la situación con lo de las chicas y expuso absolutamente todo, él dejó de ser, o sea, él se convirtió en un tipo mediático, absolutamente mediático. Y expuso a las chicas con las fotos de las parejas actuales, a las parejas las dejaba hablar acerca de situaciones que pasaban internamente en la casa con las chicas. Sí, 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 no, evidentemente. Se convirtió en una persona que decidió abrir las puertas de la casa con sus hijas inclusive. Y tal cual, aparte, al margen de esto, obviamente, bueno, la vida real es súper pública, ya quién no la conoce. Y era una denuncia que se formuló en 2013, perdón, y que finalmente ayer llegó a su fin. Y está bueno, por ahí, desde mi punto de vista, dar a conocer que finalmente él tenía razón y que Silvia Dauro, la verdad, entre comillas, era un monstruo con las hijas directamente. Así que, bueno, seguramente en un ratito nos estaremos tratando de comunicar con el abogado que hizo la denuncia, que no conocía justamente a Jorge Real, pero en un ratito seguramente tengamos la comunicación. Sí, lo vamos a dejar para dentro de un rato. Pero efectivamente, vamos a meternos un poco con los... Seguimos, Tommy, con el tema. No te vayas lejos. No te escapes, no te escapes. Me voy a dormir un ratito, ya vuelvo.